El alcalde de Lorca, Francisco Jodar, y el consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, han presentado la oferta para 2009 del Festival Spirelia. Se trata de un atractivo y actualizado programa que, ratificando su apuesta por la calidad, ha tomado como referencia a los grupos murcianos, a través de un concepto que nace de la apuesta por la música Made in Murcia. A lo largo de este ciclo se dará el mismo protagonismo a los artistas con mayor relevancia y a las promesas emergentes. El reto es el de propiciar un diálogo musical en los principales espacios de la ciudad entre los músicos y los ciudadanos. Los miércoles, a partir del 8 de julio, en la Plaza de Calderón, y los jueves hasta el 6 de agosto, en Lorca Plaza, se desarrollará el ciclo Diez Noches con 27 artistas de la región de Murcia. Se trata de un escenario en el que se darán cita a la mayoría de los estilos que practican los músicos de nuestra región. De hecho, se podrá disfrutar desde el sonido orgánico de una Big Bang a la contundencia de la experimentación eléctrica, de los escritores de rap a los de canción de autor, una apuesta por la amalgama en el que se mezclan perfiles tan diferentes y comunes al mismo tiempo.